I'ma just rock a bunch of stupid shit and we just take whatever the fuck we gonna use Yeah bro mami ta buena, mira tu ta buena, tu pareces blanca, pareces morena Así que agarro, yo te agarro, te llevo pa 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 caejo Pozélo en la cara, guay VIII, VIII VIII I, 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 I Ejeno, ej, 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 ej Camita buena. Mira, tú estás buena. Tú pareces blanca, parece morena. Si te agarro, yo te agarro, te llevo pa, 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 pa. Par carajo. Y te lo veo. Poserlo en la cara, guay Poserlo en la cara, guay Ejeno, ejeno Ejeno, ejeno